bueno hoy les voy a enseñar a hacer unos sabrosos chuzos le dicen pinchos de carne de cerdo es el lomo de cerdo usted lo pueden hacer de la carne que ustedes gusten de pavo de beef de res de la carne que ustedes gusten vamos a hacer de pollo y vamos a hacer de cerdo y voy a hacer uno combinado ok carne pulpa no tiene que comprar carne pulpa de que partir así más o menos para meter el palo aquí voy a utilizar este este palo el tradicional si yo lo voy a hacer con este sí vamos a utilizar de aliños vamos a utilizar sal este es un cachote te pueden utilizar este es pimienta y este es tomillo y solamente la marcha las sin damas el así estamos los ok bueno y hay que echar la cerveza la cerveza que ustedes gusten si la cebolla también puede ser a gusto puede ser roja blanca ok pero tiene que ser una calesona el pimentón también a gusto los con el color que ustedes gusten hay que cortar la simila y a cinco deditos porque la vamos a hacer así vea si llama entre veras bueno y aquí tengo ajo ok la gente que le guste echarle aquí le echa aquí pero qué más que otra cosa que nada más voy a cortar los pedazos así este también va a cortar así en así como corte este en pedazos así ok bueno voy a voy a cortarlos y los voy a mezclar aquí con los aliños con las especies las especies ustedes a su gusto opcional ok bueno que otra cosa que me queda sal al gusto y el picante también a gusto bueno voy a cortar para preparar bueno aquí ya preparé el pollo y ya preparé la carne de cerdo mire como quedó jugosito por qué hago gozo por hacer este este de este de cierto mire mire como queda jugoso ustedes lo pueden preparar de un día para otro o media hora una hora si le echan sal al gusto le echan picante si gustan lo alinean a su gusto usted tiene pimienta tiene ajo le pueden echar color achiote paprika o azafrán pimentón un color que le dé un color bonito esta es el cerdo hacer un cerdo y este es el de pollo mire este es el pollo mire mire como queda jugosito mire le eche cerveza hay que echarle cerveza la cerveza que ustedes gusten ok eso lo pueden asar a leña lo pueden en la parrilla lo pueden poner en una paila lo pueden colocar en una paila con poquito aceite ok vamos a hacer aceite de pollo ok lo siguiente vamos a hacerle este cebolla bueno ahí está ok mire me voy a meter otra cebollita pero todavía está bien así ok ok le metemos así ok otra vez le metemos cebolla le metemos le metemos le metemos pimienta lo que usted guste le puede meterme el otro y asume sencillamente ok por parte de unas 5 aditos ok mire si quiere le puede meter menos si quiere le puede meter menos si quiere le mete aca lo que hace ya lo que va elegante ahora vamos a hacer uno combinado si quiere colocar así como se guste hacia arriba como usted guste hacer su finch una masa desearlo hacia lo largo lo que le coloca cebolla vamos a hacer el contrario cebolla coloca de este más rojo y ahora uno de pollo y ahora uno de pollo y ahora uno de pollo voy a correr hacia atrás y ahora uno de pollo este es de cerdo le meto otro de cerdo ese puede cerdo o la de pollo lo voy a hacer así entonces lo ponemos para acá y si quiere lo voy a hacer así si quiere le metí uno así hacia acá este y la cebolla o puede ser al contrario este es combinado este es combinado pollo cerdo pollo cerdo ahora vamos a hacer uno solamente es cierto bueno más o lo contrario este es solamente el cerdo lo que se da que es lo que se da todo Y así, sencillamente, lo hacen todos. Vamos a hacer este. Y así lo vamos a hacer todos. Bien. Es muy fácil de hacer, huele delicioso, huele sabroso. Lo vamos a hacer, esto lo vamos a hacer. Ok. Bien. Vean cómo quedan, cómo quedan de pocositos. Quedan muy sabroso. Vean, aquí ya está. Así que le meto otro pedazo. Listo, mire. Si quede, los tiran un poquito así. Así ya está. Y así, sencillamente, lo vamos a hacer todos. Ok. Bueno. Aquí ya están los pinchos. Tenemos pinchos de cerdo, pollo y mixto. Ok. Aquí ya para el horno. Ya el horno lo tengo a 200. Le voy a echar un poquito de esta por encima. Efeito de oliva, de ajo. Vale bien. Le echamos un poquito. Acá. Un poquito. Vean. Bueno. Ya para el horno. Bueno. Ya para el horno. Bueno. Voy a ver como va esto. Es sabroso. Que lindo. Se ven, mire. Que bonitos! Que belleza. Wow! que bonito se ve, pollo, que liso, lo mas blanquito es de pollo este, este de, que sabroso, que delicia, muy bonitos bueno, listos para servir, se demoraron 20 minutos, 25 minutos en el horno a 200 ok, bueno, estos son unos sabrosos pinchos, lo pueden servir con ensalada, también lo pueden servir así con arepa o con pan, como ustedes gusten, este de pollo, este de, este es pollo y este es de cerdo, el mixto, listo y, estas son las salsas, ustedes pueden echarle las salsas que ustedes gusten, mostaza, mayonesa, ají, si, espero que les haya gustado esta receta, muchas gracias por, compartir, con las amistades, con los amigos, con las amigas, eh, caucho ya estoy subiendo un video, espero que les den, eh, manito arriba, y estén pendientes, suscriban, que caucho ya estoy sacando un video, y se suscriben, y toquen la campanita para que cada vez que suba un video, les llegue uno, ok, bueno, chao, bye, nos vemos para el próximo video. Gracias. 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 Gracias.